Y Gigliotti son argentinos, dice la gente de Olbois, contenta con el rendimiento del arquero y el delantero. Otros le piden a Soto, muy optimista. Esa bandera sale el arce, comprometido en la tabla de los promedios. Gran recibimiento para Olbois en Floresta. También un partido clave para el Albo. Por eso Carlitos Castellione reza antes de empezar el encuentro. La primera cesta, pelotazo de Campestini, atención. Cancha muy rápida, el pique lo sobra a Domínguez. Le Guizamón hace jueguito y le da cerca de derecha. Atención, lateral de Soto, pif de Adrián González. Tampoco fue de Zárate, no arrancaban bien los equipos, pero lo toman con humor el enganche y el defensor. Es en el paro muy nervioso en el comienzo, vamos a meterle, pedía al Marciano. Y atentos con esta jugada, el cabezón Sánchez la pierde en la salida. Ortiz pase profundo a Le Guizamón y es clarita la mano de Castellione para cortar el avance. Le Guiz se quedó caliente con el línea, vamos a escuchar al defensor del Albo. Es una jugada media rápida, que yo le pongo el muslo para la... Pues me pica, pica muy rápido por la cancha y el mismo movimiento de la mano por ahí. Me llamo a tocarla un poco, pero me pega más en el muslo que la mano. Igualmente me parece que estoy fuera del área, no creo que haya sido penal. En la repe vemos que efectivamente la mano era fuera del área. Pero Pitana no cobró absolutamente nada. Así la tocó, dice Alfaro en el banco. Recaliente gráfico a la hora de protestar. No lo podía creer. Corner para el arcele, Guizamón cerrado. Llegó en el palo, la pelota se confiaba mucho en la defensa de Olbo. Llovía al parecer en el banco visitante. Por eso toallita para Alfaro, que en el entretiempo va a buscar a Pitana. Y leanle los labios. No podés no cobrar el penal, le dice. Y atentos porque va a haber más. Nos estamos jugando, sí, los de abajo. Duras palabras del técnico para con el árbitro. Y después a buscar a Castellione, un ex dirigido. Risas del número 13 para irse al descanso. La primera del complemento, saque del arco de Campestrini. Igual que en la primera parte, el pique lo sobra a Domínguez. Le Guizamón define suave, gran atajada de cambiazo. Buena reacción, así lo sufría Alfaro. Y después las felicitaciones del delantero para con el arquero. Inmediatamente después de esa jugada, Leí se toca la parte posterior del muslo izquierdo. Y Sandro López va a avisar al banco. Y piden el cambio afuera a Leí y Zamón. Adentro a Lutiza. Nueve minutos, Zárate toca con Gigliotti. Terrible misil del delantero. Se clava en el ángulo, golazo de Olboi. Ese pone un acero en ventaja. Festejo del delantero. Cara de desilusión de Campestrini. Atentos porque Gigliotti le baja un cambio a la definición. ¿Vos viste el gol que hiciste hoy? Un gol de otro partido. De carambola. Fue entrar ahí de carambola como podía ir al córner. Es el perfil bajo que tiene la gente de Olboi, ¿no? Si vos me decís de carambola el gol de hoy que la clavaste de un ángulo. No, de carambola. Entró ahí como podía haber entrado al córner. Me animé. Caradura que me animé a patear ahí de tan lejos. Y entró justo ahí. Humildad absoluta del goleador. Y en la repe vemos que no se desvía para nada en nervo. Verdadero golazo del Albo de Floresta. Inmediatamente después va a tener otra clarísima. Centro pasado de Soto. El chino zárate de volea. La pelota revienta el palo. Y el enganche va a probar otra vez. Tres dedos de afuera. Gran pegada. La bocha se va cerca. Miren a Pepe Romero. Hace una del Cholo Simeone. A pensar, le dice, a sus jugadores. Y va a tener otra el local para incrementar la ventaja. Matos de cabeza. Gran tapada de Campestrini. Buena onda entre el arquero que lo va a saludar justamente al ex delantero de Arsenal. De ese mismo córner nuevamente Matos. Campestrini otra vez en el primer palo. El arquero se quedaba con el duelo. 30 minutos. Atención. Franzoya que ya estaba en campo. Centro al punto penal. Increíble el gol que se pierde Óbolo. La bocha le pica mal. Termina definiendo a cualquier lado. Y miren al faro en el banco. Totalmente sacado. No lo podía creer. Y después a Lutiza. A los gritos. Que se queda arriba. Que no baje más. En el final. Olvois terminó tratando de sacar la bocha del fondo. Arsenal apretaba. Y va a tener otra clarita. Con Franzoya. Que sobrepica en el área. La tira por arriba. Miren al faro. Terminó pidiendo que vayan por la derecha. Y que le tiren centro. Dos. Lichandro López. Cuando. Al empate. Se quedó en los promedios. Olvois ganó en Floresta. Hace siete que no pierde. Y está muy cerca de su objetivo. Ya están ahí. Estiran la mano y lo tocan en el objetivo. Están ahí. Estamos muy cerca. Gracias a Dios estamos muy cerca. Y la verdad que sacamos un partido también muy difícil. Difícil. Difícilísimo. Clave. Sí. No. Y clave también. Es medio clave este partido. ¿Viste? Yo no sé si fue más decisivo el gol de Gigliotti. Que fue un golazo. La clavó el ángulo. O tu atajada de Ligizamón. Mirá. No sé con cuál quedarme. Yo con el gol. Porque el fútbol se gana con goles. Lógicamente que por ahí tuvo una buena atajada. Pero hubiese sido el 0 a 0. Es una buena respuesta. Emanuel hizo un golazo. Y vos fijate si será más importante. Que por eso los delanteros valen lo que valen. Y los arqueros valen lo que valen. Imagino que con la radio prendida. El televisor prendido. Así. Sí. La verdad que no se puede vivir así. Es impresionante. Estás todo el tiempo deseando de que pierda uno. De que gane el otro. A veces hablamos con los chicos y decimos qué manera de sufrir. Pero bueno. Mientras ganemos nosotros. Yo creo que si llegamos a los 50 puntos por ahí. Para los equipos que no suman directo. Va a ser muy difícil que nos alcance. Yo no prometo nada. Lo único que prometo siempre es sacrificio, esfuerzo. Y tratar de que me hagan lo menos goles boludo posible. Después lo demás no sé. Pero yo la verdad que no prometo nada. Y agradezco.